para el día sábado 7 de noviembre a las 20.06 horas espero este partido sea de su agrado si fue así es así denle me gusta y suscríbanse y escogimos a club león vamos a ver qué tal le va ahí está el primer tanto para el equipo de león claro que si el minuto 3 primera llegada primer tanto para el equipo de león los agarramos desconcentrados del equipo de pachuca con qué facilidad dentro hay que esquina esquina bien 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 si lo viste apareció y lo viste hay que y al final de todo tiro de esquina se eleva para mandar el cabezazo abajo mario no se le da no se le eleva bien pero sin embargo ahí está clarísimo Ahora vamos a ver si no fallamos Ahora Tómala Para adentro que están cenando Claro que sí Por poco la fallamos Dale, dale R.P Papás Uy, cerca el tiro Uy, cerca el tiro Claro que sí La chita, ¿dónde está? Ay Tómala error Gran error Nunca le hagas eso Te mete el gol Ahí quedó Espero les haya gustado Si fue así, suscríbanse Y denle panzón para arriba Muchas gracias a todos los suscriptores De toda la República Mexicana De Estados Unidos Y Canadá también Claro que sí Nos vemos en el próximo partido Hasta la próxima Chao Me despido con este gol Hemos vivido un partido espectacular Muchas gracias por su atención A nombre de Marito Kempes Fernando Palomo Hasta la próxima Gracias por ver el video Gracias por ver el video